Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y en esta oportunidad quiero compartirles una gran conversación que tuve con Fernando Molina gran amigo de nuestra familia Embemanía y director de territorio Bitcoin este es un podcast que se los recomiendo a todos que lo pueden encontrar en plataformas como Evox o como iTunes y aquí Fernando permanentemente está compartiendo noticias y sus análisis sobre blockchain y criptomonedas de una manera refrescante e inteligente con Fernando estuve conversando sobre muchos temas entre los que puedo destacar cuál es la percepción que tiene el capital institucional en estos momentos sobre el mercado cripto cuál es precisamente la proyección que le vemos a este mercado para finales de este año y el 2020 y cuál es el futuro que le vemos a una criptomoneda como el Facebook Coin en fin son muchos temas que yo sé que pues van a ser de gran utilidad para todos ustedes a propósito mis amigos de España y quienes se encuentren viviendo en Europa en estos momentos en 40 días como ven ahí en pantalla es decir entre el 5 y el 6 de julio de este año Fernando y su equipo están organizando una conferencia de blockchain en Granada con la participación de excelentes conferencistas con gran conocimiento y experiencia sobre la tecnología blockchain y el mercado de las criptomonedas así que si ustedes van a estar por esos días en España bueno esto puede ser una excelente oportunidad para darse un paseíto por Granada y de paso conocer muchas personas y obtener mucho conocimiento sobre esta revolución tecnológica muy bien ya sin más preámbulos los dejo con este cripto chat con Fernando Molina director de territorio Bitcoin comencemos hoy estamos con David uno de los youtubers de habla hispana más importantes del mundo cripto y blockchain su canal de Invemania es uno de los más visitados cada semana en YouTube donde hace análisis realmente interesantes y completos de este mundo que tanto nos apasiona casi tanto como Juego de Tronos Exactamente David estamos ahora en 2019 con el capital institucional entrando cada vez más en el mercado ¿Qué percepción tienes tú sobre de frente a 2017 esa digamos integración del capital institucional en el mundo cripto? Bueno Fernando antes que nada agradecerte la oportunidad la invitación esta unión que pues siempre hemos tenido de hecho ya en varias ocasiones con Invemania y territorio Bitcoin este como siempre creo que lo he manifestado en varias ocasiones mi idea con el canal y con todo lo que hacemos con Telegram también es como cada vez ir creando más comunidad esta comunidad latina comunidad en español para de esta manera fortalecernos y ser cada vez pues obviamente mucho más efectivos y en este caso pues fuertes con nuestras inversiones para comenzar con este tema de la percepción que tal vez existe del capital digamos institucional sobre el mercado cripto algo interesante que yo estaba viendo digamos con los bancos con las instituciones financieras públicas en este caso las agencias que regulan los mercados y pues los inversionistas grandes es que el tema de la conversación ha cambiado yo recuerdo que en el 2017 y pues yo diría también que en principios del 2018 lo que ellos decían constantemente no es que el Bitcoin es una estafa eso es un chiste eso es una burbuja ¿no? G.B. Morgan por ejemplo ¿no? Exacto no y de hecho ahí voy también a ese tema y es que y ahora pues yo veo que digamos en el 2019 vemos que la narrativa ha estado cambiando muchísimo los grandes bancos se han estado ya liando con sistemas de blockchain como por ejemplo Ripple para mejorar sus tiempos para ser mucho más eficiente entre digamos las transacciones o por ejemplo lo que tú decías de J.P. Morgan una de las firmas financieras más grandes del mundo anunció su JPM Coin que pues en realidad yo no le veo la necesidad digamos de crear ese tipo de monedas o también como lo que pasa con Ripple no le veo la gran digamos puntualidad a esa criptomoneda pero lo significativo de todo esto es que el mero anuncio de un grande pues un gran pez gordo de los bancos ya pues llama la atención de los otros peces que pues no se quieren quedar por fuera de ese baile y ya comienzan a preguntar ¿qué es eso del blockchain? ¿qué es eso del Bitcoin? ¿y eso de las criptos? ¿y cómo es que nosotros también podemos entrar para no perder pues esa oportunidad? y lo más anecdótico de todo es que precisamente J.B. Diamond pues es el CEO de J.P. Morgan era uno de los que en el 2017 pues llamaba al Bitcoin una estafa y mira cómo las cosas han estado cambiando y cada vez tenemos más usuarios y más capital que está pues tratando desde la parte institucional permitir aumentar la liquidez del mercado cripto Sí, es que con el tiempo lo que se llaman los zaskas han aumentado muchísimo en estos últimos meses sobre todo es diferente a estos grandes gurús de Wall Street que ponían todo el ecosistema blockchain por los suelos y ahora están todos trabajando codo con codo, espalda con espalda para lanzar adelante por ejemplo el banco Santander que es muy importante aquí en España tiene un sistema interno de transferencia de dinero automático que es exactamente lo que hace Bitcoin y Ripple o sea realmente están trabajando directamente para que tú estás en España tener un familiar en Inglaterra usando el Santander no es publicidad encubierta pero el dinero llega casi instantáneamente de otra manera sería una transferencia internacional dos o tres días costos muy grandes digamos de transacción y hacerlo internamente entre las sucursales de Santander aunque sean diferentes bancos sale gratis prácticamente claro y eso era traiendo Bitcoin, eso hay que tenerlo en cuenta exacto, yo creo que hay como dos líneas de acción que lo que llamamos capital institucional ha estado viendo y es por un lado lo que tú dices la tecnología la implementación de la tecnología blockchain a sus procesos operativos a la manera pues como ellos lo requieren para hacer las transacciones de manera mucho más económica mucho más rápida, mucho más directa y por el otro lado están esos capitales institucionales que dicen bueno a dónde es que tengo que poner el dinero a dónde invierto le invierto al Bitcoin como tal le invierto a futuros, le invierto a ETFs entonces esas son como las dos líneas que estoy viendo que se están presentando ya de ese digamos el traslado de capital institucional al mercado cripto claro, yo creo que a nivel institucional la gran presión que están haciendo sobre la SEC en Estados Unidos tiene que ser ya insoportable realmente ¿para cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo? claro, sí sobre todo cuando empezaron empresas más o menos pequeñas o medianas luego fueron las grandes ballenas y ahora te encuentras incluso el NICE con BAC y Microsoft y incluso Donald Trump presionando para que la SEC dé ya una resolución alguna de los futuros de los ETFs que además han modificado hasta el sistema de ETFs porque antes eran digamos que era el Bitcoin de la nada como se hacía con el dólar y ahora quieren comprar Bitcoin reales y hacer futuros con Bitcoin reales que eso es bueno para todo el mundo que lleva invirtiendo en criptomonedas sí, sí, al principio era como no, yo no compro esa criptomoneda porque eso es mentira o sea, eso es un dinero de mentiras y ahora sí y entonces mejor compro que un ETF que eso sí es lo que entiendo sí, está dentro de mi lenguaje pero ahora no ahora sí vamos directo con Bitcoin que eso es lo que realmente pues está llamando la atención y precisamente en ese tema Fernando que estamos hablando como de ese traslado de capital institucional de empresas tradicionales me gustaría saber tu opinión sobre el tema o cómo ves ese futuro del Facebook coin o esta moneda que también se ha estado hablando muchísimo y si le ves algún tipo de proyección exactamente lo que pasaba con Jamie Dimon Facebook acuérdate que realmente uno de los culpables de que la SICO fracasara en 2018 fue Facebook en el momento en que el canal principal de publicidad se cerrara evitó muchas estafas evidentemente porque muchas de las SICO eran pura estafa pero también se cargó muchos proyectos que eran viables económicamente entonces ahora que ellos decidan porque realmente no es que ellos decidan ahora llevan meses trabajando con blockchain internamente contratando a gente con Coinbase siempre se está hablando de que había una asociación de digamos una transferencia de datos o de o de ingenieros digamos trabajando subterráneamente con blockchain Coinbase y Facebook pues ahora este salto pues era esperable y aquí en España ha salido esta semana que Whatsapp en España va a admitir Bitcoin y criptomonedas o sea que ya ese es otro paso más importante claro y resulta también que en Francia ha sacado hay una ley que se llama la ley Pacte en la que permite la publicidad de proyectos SICO que estén regulados por la ley francesa o sea ya Facebook no puede prohibir la publicidad de esas psicólogos digamos legales en Francia si son legales en Francia son legales en toda Europa sí porque recordemos que en el 2018 hubo un tiempo pues una temporada que Facebook estuvo prohibiendo todo tipo de publicidad tanto de ICOs e incluso de cripto o sea todo lo que oliera a cripto lo tenían prohibido en sus portales incluso de meetups o eventos que no tienen nada que ver eventos tecnológicos nosotros hacemos eventos tecnológicos realmente no vendemos nada solamente hacemos llegar la tecnología a la gente para que vaya digamos entendiendo un poquito más que el blockchain y también no bloqueaban los anuncios esta última vez parece que por ahora no nos están bloqueando se vengan abiertos un poquito las puertas y están siendo un poquito más selectivos a la hora de cerrar la publicidad pero bueno que Facebook saque su moneda va a implicar que 1500 millones de usuarios van a entrar en las criptomonedas eso es mucho sí sí precisamente eso eso es lo que yo pues te quería comentar porque a veces o sea digamos yo no estoy de acuerdo con este tipo de monedas centralizadas pues para comenzar pero la verdad es que yo sí le veo una gran potencialidad a esta criptomoneda de Facebook coin y es porque pues como sabemos pues Facebook es dueño de Instagram de WhatsApp también y si sumamos ese número de usuarios entre Facebook y WhatsApp pues estamos hablando de casi mil millones o sea es decir si por dar una idea fuéramos digamos 10 mil millones de seres humanos en este planeta pues estamos hablando que uno de cada 10 podría ser un potencial tenedor o usuario de esta moneda es más si contabilizamos por ejemplo el Facebook el Instagram o sea lo que se llama como Facebook Messenger ¿no? el WhatsApp y el Instagram pues estaríamos hablando de casi 2 mil millones de usuarios y obviamente pues no queremos decir que pues que todos o sea es decir muchos de estos usuarios pues tienen dobles cuentas ¿no? tanto en las diferentes redes entonces supongamos que simplemente son como el 50% de esta población pues estaríamos hablando de un mercado enorme que en realidad cualquier criptomoneda en este caso lo estaría envidiando yo pienso que pues en realidad ese tema el Facebook o sea como lo que tú venías diciendo con relación a que están contratando programadores para el tema de blockchain yo pienso que Facebook en realidad como que no está muy interesado en las criptos en sí sino más bien en utilizar el blockchain de forma centralizada para mejorar sus niveles de seguridad y tener como un medio de transacción más efectivo para los anunciantes para el tema de la publicidad y un modo en que los usuarios pues a través de los chats podrían enviarse dinero mucho más instantánea y pues finalmente digamos obviamente lo que implica Facebook y todo esto lo que yo veo que puede ser lo más positivo dentro de toda esta potencialidad que tenga el Facebook es que pues al estar hablando de esta cobertura que tiene Facebook como empresa y como red social pues personas que nunca han estado interesadas en las criptomonedas le van a ver un uso real cuando vean pues que pueden enviar dinero a través de chats como lo que tú venías diciendo con el WhatsApp y el Bitcoin de todos los beneficios que puede tener y luego pues esto podría entonces hacer que esas personas comiencen a preguntar sobre otras monedas pero esto pasó con el Facebook coin qué tal puede suceder no sé con Ripple o con Litecoin o lo que sea entonces eso va a hacer que ya pues obviamente estas personas comiencen a conocer un poco más sobre lo que es la realidad de las criptomonedas las plataformas y de esta manera pues van a empezar a buscar ahí sí otros sistemas que les den mejores precios mayores controles y pues un mejor nivel de libertad sobre las transacciones con estructuras más descentralizadas sobre todo lo que yo veo es que se va a tratar de lo que de lo que es importante para la comunidad que es la implantación hasta ahora creo que hay 20-30 millones de usuarios de nivel mundial de criptomonedas para nosotros parece que es un mundo gigantesco pero hay que pasar de 20-30 a 1.500 millones significa que aunque esa gente no sepa qué es Bitcoin qué es Blockchain cómo funciona les va a dar igual solo van a ver que van a estar jugando a los jugueticos de Facebook juguetitos del móvil le van a pagar con una moneda digital será Facebook Coin o la que se invienten ellos y que luego la van a poder convertir en Bitcoin y luego a euros dólares lo que sea digamos que es como comprarte una nevera tú sabes que la nevera funciona pero no te hace falta saber digamos la interioridad de cómo funciona el motor igual que comprarte un coche ellos van a usar las criptomonedas y de esos 1.000 millones solamente más de 100 150 entrarán de lleno en la tecnología de Blockchain y digamos se le abrirá un poquito más la mente sobre este sistema de transacciones económicas y sobre todo otra cosa el problema que ha tenido Facebook es con la protección de datos ayer te estuve hablando del proyecto GXChange GXChange que es un proyecto chino relacionado precisamente con la protección de datos en la nube para las personas es un proyecto muy interesante que ya un día hablaremos más detalladamente de eso y que a Facebook le hace mucha falta claro que sí la protección de datos sí yo lo veo precisamente eso que tú decías como cuando a uno lo invitan a un paseo y uno como que no quiere ir no quiere ir entonces esas son las personas que todavía como que no ven la potencialidad del Blockchain y las criptomonedas y luego Facebook le dice no vamos 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 a este paseo que va a estar muy bueno y finalmente pues uno termina accediendo va al paseo y hasta salió bueno entonces uno dice no pues volvamos la próxima semana y así yo veo que va a ser como este tema de los usuarios que todavía son muy como se diría como que todavía no están muy confiados con todo esto del Blockchain pero una vez prueban de qué se trata mandando dinero o pagando por un chat ciertas cosas que deben y dicen ve esto está como muy interesante qué más hay qué más hay en el mercado es como cuando vas a un restaurante nuevo no sabes qué comida te van a poner y estás con la duda me gustará o no me gustará exactamente cuando la prueba dices he estado perdiendo el tiempo estos años sin haber ido a la manera porque no vine antes exactamente y la verdad que la comida de criptomonedas es buena por lo menos pagarla con criptomonedas es muy bueno claro hombre allí yo creo los que están teniendo bastante ventaja son Bitcoin Cash yo lo daba con el con el Harford con Bitcoin SV daba ese proyecto casi como medio muerto y al final ha resurgido de su ceniza y tiene muchísimo movimiento en cuanto a comercio electrónico Bitcoin Cash y la verdad que funciona bastante bien sí e incluso Litecoin también o sea tienen como muchísimos puntos facilidades y sobre todo como en ese tema de micropagos o sea como esos pagos así cotidianos de manera inmediata la verdad son muy efectivos claro el otro día estuviste hablando en tu vídeo sobre el halving de Litecoin y me pareció estupendo no lo perdáis el halving que viene dentro de dos meses escaso sí bueno en agosto agosto 7 más o menos y se va cumpliendo la misma proyección de los bloques creo que es en el si no estoy mal es como en el bloque millón 680 mil algo así que ahí es cuando ya entonces se establecería pues ese halving que tal vez para los que no han visto el vídeo o no están muy familiarizados con ese término halving es básicamente la reducción a la mitad del número de recompensas que reciben los mineros cada vez pues que están digamos por cada bloque minado entonces pasamos en el 2015 que fue el primer halving que tuvo Litecoin de 50 a 25 Litecoins por cada bloque minado y ahora en agosto 7 vamos a pasar de 25 a 12.5 Litecoins por bloque minado claro es que todo el mundo está esperando que eso va a ser un impulso igual que pasará en 2020 con Bitcoin que también tiene su halving y cuando muchos expertos y gente conocedora del tema está diciendo que va a ser el un disparate la subida de precios que están dando sobre Bitcoin para 2020 mejor ni contarlo porque es una auténtica locura si para el video de hecho yo estuve analizando lo que pasó en el 2015 como para tener más o menos un parámetro de comparación a lo que podría pasar en agosto y lo que hubo digamos de incremento en la valoración fue meses antes luego que ya hubo el halving como tal en realidad no cayó tanto la moneda sino que se mantuvo estable se mantuvo estable tal vez como por unos cuatro o cinco meses y ahí fue cuando ya tuvo otro gran salto pero entonces lo que se espera es tal vez que tenga un gran salto digamos un mes antes mes y medio antes pero si lo vemos digamos desde ahora no sé si ustedes han estado analizando últimamente Lightcon ha tenido un crecimiento enorme llegó casi a un 250% de crecimiento desde diciembre del año pasado y en estos momentos está más o menos como en un 120% entonces la proyección igual Lightcon ya la está teniendo pero no tanto por el halving yo decía en el video que la verdad si yo le veo digamos un incremento en la valoración del precio de Lightcoin no es tanto por el halving en sí digamos en el largo plazo sino por lo que está pasando yo estuve analizando el tráfico el número de transacciones digamos el hash rate y está en estos momentos en su nivel histórico entonces aparte de eso los proyectos que vienen las alianzas que tiene con Coinbase con TD Ameritate que es una de las firmas también inversionistas más grandes de Estados Unidos en fin y bueno y también obviamente la implementación del Lightning Network de Lightcoin esto le ha dado un impulso impresionante en el número pues en el volumen por transacciones entonces si pasa algo con los Lightcoin durante este año más allá del tema de halving yo diría que es por lo que realmente están haciendo ellos como proyecto sí pero va a ayudar el proyecto es muy bueno y le va a ayudar el tema de con el halving la gente se va a intentar posicionar antes del halving y provocará esa pequeña subida inicial antes del halving y luego ya ya veremos lo que pasa pero la verdad que el Lightning Network en Lightcoin sería un puntazo o este operativo 100% claro ya de nuevo volvería a ser digamos la moneda secundaria de Bitcoin realmente sería lo que cuando nació Lightcoin era para hacerlo más rápido que Bitcoin digamos que esa fue la funcionalidad inicial si ahora vuelve otra vez a ese punto pues quién sabe si no se posiciona por delante de Ethereum y de Ripple evidentemente sí, sí vamos a ver tiene una buena proyección y lo que me parece interesante de Lightcoin como moneda es que no pretende ser el reemplazo de Bitcoin como muchas veces lo ha querido hacer Bitcoin Cash me parece que ellos han tenido una política desde el comienzo de ser como la hermana pequeña de Bitcoin y de ser mucho más ligera mucho más para micropagos y eso digamos le permite tener como una dualidad como convivir estas dos monedas y yo creo que ahí está como la fortaleza que puede tener Lightcoin en el largo plazo de no pretender reemplazar al Bitcoin sí, es que al final lo que importa son las sinergias no los enfrentamientos entonces yo creo que Lightcoin se lleva bien su CEO se ha llevado de bien con todo el mundo así es y eso ha ayudado a que Lightcoin siga manteniéndose en una posición de privilegio todos estos años que es difícil para mantenerse es difícil mantenerse tanto tiempo como ha estado Lightcoin entre las cinco primeros puestos así es y hablando de mantenerse ¿qué te parece el haul de la criptomoneda? ah bueno pues sí, claro porque es que claro porque muchas personas siempre nos están preguntando imagino que a ti también y es bueno pero entonces ¿qué hago? ¿estoy comprando y vendiendo a lo loco todos los días o más bien mantengo las monedas? o sea digamos compro y me olvido de eso y por ahí las miro el próximo año ¿qué hago? o sea ¿cuál es la mejor estrategia? y imagino que recurrentemente a ti también te van preguntando eso y es que a ver yo lo veo digamos de mantener o lo que llaman el hold ¿no? de criptomonedas en el largo plazo si es en el Bitcoin yo no tengo ninguna duda que a pesar digamos de los ciclos normales que tienen los mercados es decir caídas y subidas en el largo plazo pues este activo pues ha demostrado claramente ser un muy buen instrumento de resguardo de valor y pues es como la mejor herramienta en estos momentos en el mercado cripto para obtener ganancias y protegerte pues de esos movimientos inflacionarios de hecho en mi video anterior sobre Litecoin estuve demostrando cómo digamos aplicando la estrategia de costo promedio y o lo que se llama como en inglés como el dollar cost average realmente los inversionistas sí pueden tener rendimientos en sus digamos sin hacer tanto trading porque pues ahí estuve viendo bueno y hay una página que luego te podría compartir en la que tú pones la fecha en la que por ejemplo estás comprando 20 dólares 10 dólares de forma periódica mensual quincenal dependiendo de tus necesidades de inversión y te hace la proyección de cuánto invertiste y de cuánto se supone que es el valor real de esa inversión y en el largo plazo se demuestra que pues a pesar de las caídas a pesar de haber estado en un mercado a la baja de hecho yo lo tomé desde diciembre del 2017 que fue cuando tuvimos ese pico digamos ya finales de 2017 y aún así había a este punto digamos a la semana pasada un nivel de ganancia lo cual pues es muy muy interesante es decir que eso demuestra que en el largo plazo una estrategia como el costo promedio de estar invirtiendo periódicamente sin mucho trading simplemente pones tu dinero ahí en bitcoin te olvidas del tema luego vas revisando si puede tener un buen resultado pero si es en el tema de las digamos o las demás criptomonedas lo que más recomiendo es que antes de entrar pues hagan su propio análisis y no estén tampoco como escuchando mucho lo que le dicen los amigos o tanto tanta tanta opinión por internet sino que realmente tú te sientes un rato y dices bueno a mí me pareció interesante este proyecto vamos a ver si esta moneda si sirve para algo si la puedo utilizar en mis interacciones diarias en mis necesidades si la respuesta es positiva pues claro puede ser obviamente muy interesante y una vez pues ya hayas invertido periódicamente pues trata entonces de estarle como siguiendo la pista de vez en cuando ver cómo van las noticias sobre esa plataforma si ya ellos estuvieron digamos cambiando el enfoque hubo algunos cambios en su equipo en fin todo esto porque si hay un enfoque completamente diferente o lo que le llaman como la narrativa de lo que inicialmente era la idea de negocio pues ahí hay una alarma porque pues eso te hace pensar bueno pero si ellos arrancaron por un lado y ahora terminaron haciendo otra cosa no sé era una una criptomoneda para vender papas y ahora están vendiendo zanahorias pues ahí algo raro pasó sí entonces hay que mirar qué pasa pero pero digamos hay que mirar si esas esas nuevas zanahorias pueden ser mucho más efectivas que las papas que inicialmente ellos habían pensado pues por ejemplo Ethereum comenzó siendo un ecosistema de contratos inteligentes y ahora ya se ha estado transformando más como un ecosistema de finanzas descentralizadas lo que se ha llamado como DeFi que posteriormente pues podríamos hablar un poco del tema porque la verdad es fascinante pero igual sigue siendo muy positivo a nivel de utilidad y sobre todo pues de tráfico de usuarios ya que pues impacta claramente en una necesidad que tiene la economía global así que todo depende pues de cada proyecto de si mantienes o no en el largo plazo esas criptomonedas claro que muchos proyectos están creciendo ampliando creando su propia mainnet por ejemplo Tron ahora resulta que Tron está creando monedas o proyectos dentro de su propio proyecto igual que Izonem igual que Bitcoin Cash también están haciendo Bitcoin, Ethereum todas están creando su propia mainnet y proyectos lo están financiando ellas mismas crean sus fundaciones y financian proyectos dentro de su propia red entonces es un cambio también del proyecto que también le da una una viabilidad extra de hecho Binance también lo está haciendo Binance arrancó también ahora con lo que le llaman como IPO o sea ya no es un ICO sino un IPO es este es decir que ellos toman diferentes proyectos y toman y agarran dinero del público en este caso pues de los usuarios de Binance y finalmente toman la decisión si invierten o no en ese tipo de proyectos es como una modalidad ahí un híbrido de lo que era el ICO y de lo que puede ser pues una inversión digamos de un inversionista grande a un proyecto pequeño lo que está haciendo Binance en el mundo cripto es impresionante de verdad nosotros hemos estado trabajando con ellos pero si recibiendo mucha información de Binance y tienen una cantidad de proyectos de tipo de incubación academias ayuda con fondos de inversión para crear proyectos de todo tipo su propio token que sirve para financiar otros proyectos es increíble y eso sobre todo las puertas de acceso fácilmente ahora con Binance Jersey que ahora puedes entrar con euros recibir transferencias EPA o hacerlas tú con Binance también el fondo SAFU el famoso fondo de recuperación de anti-hacking como lo que le pasó hace poco o sea que le roban y no pasa nada les pasa porque han perdido 40 millones de dólares y lo han perdido Binance no lo han perdido los usuarios hasta ahora cuando un exchange perdió dinero lo perdíamos todos los que estamos en el exchange aquí que ha pasado dos semanas sin poder meter y sacar criptos mientras cerramos los agujeros de seguridad pero ya está todo operativo funcionando y tu criptomoneda no se ha visto digamos envuelta en ningún escándalo ningún problema sigue estando ahí y también otro de los proyectos interesantes de Binance es como esa plataforma descentralizada que están pensando implementar vamos a ver también cómo les va con Binandex con una plataforma ya más descentralizada que es una modalidad que pues también muchos le han estado pidiendo porque pues para nadie es un secreto que estamos renunciando supuestamente a los bancos al control que nos dan y le estamos poniendo todo el dinero a las plataformas centralizadas entonces es como como una paradoja ahí y pues yo digo que es como una transición no es como un híbrido no podemos pasar de no sé de un Renault 4 de un carro muy modesto a tener un Ferrari o sea hay que hacer una transición y yo creo que estamos en estos momentos en esa transición para ya cada vez más ser como nuestros propios bancos claro porque al principio cuando empezamos con la criptomoneda valían poquito y si se perdían 10.000 Bitcoin también pasaban a ver un dólar dos dólares o sea y ahora pierden mil Bitcoin y vamos o sea es una cosa muy tremenda la gente busca primero seguridad es importante y una de las cosas que las personas están viendo o yo siento en estos momentos que ven y es que hay que protegerse hay que controlar nuestro dinero hay que tratar de guardarlo en un lugar seguro es porque estamos como en esa no sé si tú percibes lo mismo como en esa onda que las personas piensan que estamos ya cada vez más cercano a una crisis económica global que ya esa pelea de Estados Unidos con la China eso va a acabar generando una gran crisis entonces están tratando como de buscar la manera de protegerlo y pues de cada uno sentirse pues como en una mejor posición frente a cualquier crisis que exista y por eso me gustaría preguntarte Fernando tú cómo ves ese tema de si es bueno digamos para el mercado cripto como tal una crisis a nivel mundial una crisis si no es tan grande como la que hubo antes de la creación de Bitcoin sí podría ser buena porque hay países como le va a pasar a Irán que ya han dicho claramente que apuestan por Bitcoin para saltarse las protecciones de Donald Trump contra su venta de petróleo pero las crisis en sí no son buenas para nadie pero para el mundo cripto yo creo que sí le puede funcionar en el sentido de que le va a dar una doble vida a la criptomoneda gracias a lo de Facebook si hay una implantación potente a nivel mundial va a ser digamos un escape al usuario normal y a las pequeñas empresas que trabajan internacionalmente tener algo a lo que acogerse y no tener que depender de ningún gobierno que encima está peleándose contra tus comerciales ¿no? o sea lo que pasa con Huawei tú eres un comercial de telefonía móvil una empresa de telecomunicaciones y ahora viene de Estados Unidos te corta el suministro con Huawei te meten en unos líos que no son culpa tuya entonces a ver si si nos centramos un poquito también los políticos y dejan de tocar las narices a los usuarios y espero que si hay una crisis que sea como se suele decir crisis de oportunidad ¿no? es una oportunidad para la criptomoneda y para el mundo de blockchain para dar seguridad extra si exactamente yo la verdad es que por ejemplo en el caso del bitcoin nunca el bitcoin pues ha enfrentado desde su historia una crisis económica profunda desde que se creó en el 2008 o sea no ha tenido como esa gran crisis que diga bueno ¿y qué pasó con el bitcoin para tener como un punto de comparación? pero pienso que en el corto plazo pues una recesión global afectaría gravemente la valoración en este caso pues del bitcoin y tal vez de todas las criptomonedas porque no creo que las personas como que destinen mucho dinero a invertir en bitcoin o en criptos cuando pues por la crisis están en apuros para ver cómo pagan la luz cómo hacen el mercado o pues cómo pagan el colegio de los hijos entonces no creo que pues destinen mucho dinero para este tipo de inversiones sobre todo porque se ve todavía con alta especulación o con alto riesgo entonces creo que sí podría haber una caída considerable pero en el largo plazo una gran crisis sería positiva precisamente por lo que tú comentabas Fer y es que las criptos entonces ya las van a empezar a ver como o sea al existir como ah bueno entonces tuvimos esta crisis producto de la corrupción de las malas políticas fiscales y monetarias que nos han llevado pues a toda esta situación y como nosotros pues por no haber precisamente protegido como no haber sido nuestros propios bancos con redes descentralizadas pues fuimos vulnerables a todos estos políticos y a todos estos monopolios de los bancos que pues pudieron hacer lo que se les dio la gana con nuestro propio dinero entonces ahí sí es cuando pienso que la gente va a decir en el largo plazo bueno luego de esa recuperación va a decir bueno para evitar que esto me vuelva a suceder nuevamente pues lo que voy a hacer es destinar un porcentaje de mis ahorros en criptomonedas descentralizadas o en plataformas descentralizadas que solamente yo pueda controlar y no los bancos o el gobierno y ahí sí es cuando creo que podría existir un cambio de percepción y de mayor liquidez en el mercado si lo viéramos como a partir de una crisis claro tú imagínate por ejemplo en el primer mundo entre comillas primer mundo digamos Europa Occidental y Estados Unidos por ejemplo dicen que Bitcoin es volátil porque mueve un 4 un 10% la inflación y tal pero claro es que en Sudamérica más estable que un Bitcoin no hay nada Venezuela Colombia Argentina que allí las monedas se deprecian un 1000% de un día para otro pero Bitcoin sigue valiendo lo mismo entonces allí el nivel de digamos de uso de las criptomonedas es brutal ¿por qué? porque si tú tienes 1000 dólares en Bitcoin aunque de un día para otro cambies algo a lo mejor tienes 990 o tienes 1010 pero que si tú tienes 1000 dólares en bolívares al día siguiente tienes 1 puede parecer exagerado pero es que es triste pero es así y en África pasa exactamente lo mismo en África se están entrando grandes proyectos blockchain de las empresas más importantes como ha dicho Bitcoin Cash Litecoin están entrando también en África apoyando muchos proyectos de tecnología blockchain para hacer micropagas porque allí claro ya no es que haya inflación es que no hay bancos no hay posibilidad de que tú puedas crearte una cuenta corriente no puedes ahorrar tú eres un centroafricano por ejemplo y no tienes posibilidad de ahorrar dinero que no sea en dinero metálico que te lo puedan robar puedes usar tu móvil tu móvil si ve de wallet sigue de cuenta corriente y aunque te roben el teléfono tú sigues teniendo tu información en la nube te compras tu teléfono y tienes tu dinero protegido puedes ahorrar puedes mejorar puedes avanzar que eso es lo que trae blockchain parece mentira pero es que es así de simple y pues que el Bitcoin es deflacionario por naturaleza es decir precisamente por esos procesos de halving que veníamos mencionando pues cada vez se va reduciendo el número de recompensas y eso hace que en el largo plazo pues cada Bitcoin tenga mayor valor caso contrario a lo que pasa con el peso como decías el Bolívar otras monedas que por esas políticas monetarias sin ningún tipo de control de los políticos pues emiten una cantidad de dinero y eso hace que cada vez ese peso pues vaya perdiendo valor algo pues llegamos ya como para concluir este tema algo que me parece interesante es que el blockchain y las criptomonedas han generado a nivel mundial ese sentimiento o esa filosofía de la economía colaborativa mucho más la ha profundizado mucho más que es lo que tú dices entonces cada vez como que se alían más cada vez están buscando descentralizar mucho para bajar los costos los abusos buscar las mejores alternativas de financiamiento de ahorro de poder invertir acá micropagos o sea una cantidad de cosas de proyectos de comunidades que se están creando y que pues eso no se veía digamos hace 10 años porque estábamos como en ese control y en lo que dictaran los bancos y cada vez se está viendo ese despertar financiero y decir bueno ya quiero yo ser libre digamos financieramente pero no por lo que me digamos como una filosofía sino ya una aplicación real de cómo podría ser eso en la vida real yo hace 10 años justo antes de empezar Bitcoin yo ya escuchaba aquí en Europa de que el dinero metálico iba a desaparecer iba a desaparecer y iba a ser todo controlado por tarjetas de crédito emitidas por los bancos no había otra opción no existía otra manera o sea todas las transacciones serían centralizadas por Visa por Mastercard pero centralizadas por los bancos centrales por la salida de Bitcoin en 2009 se rompió la baraja perdieron el control de ese dinero el problema que tenemos ahora que blockchain es el yin y el yang tienen lo bueno que sea el descentralizado pero también lo malo en que vuelve el control que en control el blockchain si consiguen controlar los gobiernos controlarán todas las transacciones nuevamente y controlarán otra vez todo el dinero que hay en el mundo me parece muy interesante pero antes de despedirnos Fer quería saber también pues precisamente hablando de este tema de los bancos y eso tú cómo ves el futuro de las criptos digamos para este año pues finales de este año y el 2020 ¿qué tal estás viendo? ¿cuáles son las proyecciones que ves por ahí? yo las proyecciones que veo por ahí son para 2020 para 2020 el ATH lo van a reventar seguro y hombre personalmente me gustaría que fuera antes pero yo creo que hasta marzo abril de 2020 nos volveremos al ATH si lo hacemos antes mira mejor prefiero equivocarme en positivo que en negativo pero tampoco podemos tirar la campana al pueblo yo quiero que valga 100.000 en navidad creo que no no hay mercado todavía suficiente para para llegar a ese valor claro si no claro que sí y yo pues yo la verdad estoy viendo ese futuro como en dos vías uno que es como el tema tecnológico ¿no? ahora vemos como muchos proyectos están tratando de desarrollar lo que denominan el killer app ¿no? entonces todos están tratando de buscar bueno ¿cuál es ese ese nuevo Google o ese nuevo Facebook que en su momento pues todo el mundo lo quiere usar ¿no? entonces por eso vemos muchos proyectos descentralizados en su gran mayoría en el ecosistema de Ethereum tratando de trabajar fuertemente en ese desarrollo tecnológico o incluso pues podría ser lo que veníamos hablando tal vez ese killer app que todos no nos hemos dado cuenta puede ser eso que estamos hablando de la red de Lightning Network que finalmente explotaría mucho más el sistema de pagos de forma directa y mucho más económico vamos a ver realmente cómo cómo se va desarrollando eso y la otra ruta que estoy viendo aparte de la tecnológica es en el área financiera entonces vemos desde los especuladores inversionistas minoritarios hasta digamos dinero institucional como lo que tú venías mencionando de Lice que es la empresa pues dueña de la bolsa de Nueva York que está tratando de crear esta plataforma que se llama BACT ¿no? para crear una especie de Nasdaq cripto o bueno lo de JP Morgan también o Facebook con sus monedas y hasta también empresas que le están apostando pues al tema de los futuros y el ETF del Bitcoin entonces lo que yo sí realmente le veo digamos eso es como por el lado del capital institucional para resumir lo que veníamos mencionando pero a lo que también le veo una potencialidad enorme para el próximo año es lo que se ha denominado DeFi que era lo que te venía mencionando que son esas finanzas descentralizadas es una comunidad que se está creando en estos momentos donde están participando empresas como Coinbase como 0x Protocol Kyber Network Maker Dharma hay otra que se llama Celsius que también es muy interesante y la idea es desde esta economía colaborativa que veníamos hablando realmente usar lo mejor de todas las plataformas para descentralizar las finanzas de las personas entonces a partir del blockchain y basado en el ecosistema en este caso de Ethereum tú puedes desde invertir hacer pagos apostar hacer préstamos e incluso tener cuentas de ahorros que te paguen un mejor interés de lo que actualmente hacen los bancos y pues de prestar dinero si o sea digamos de tú poderle prestar a alguien pero que también te presten eso es un proyecto muy interesante de la plataforma que se llama Celsius y bueno este tema en realidad de DeFi pues es muy interesante de hecho estoy tratando de sacar próximamente un video sobre todo lo que es relacionado con esta comunidad porque lo que se está moviendo ahí es muy bueno o sea ellos hacen una proporción de a ti digamos tú pones tu dinero en tu cuenta de ahorros en el banco y te dan un margen de ganancia de interés de 0.003% eso no es eso es una burla y cuando tú ves digamos la tasa de retorno normal y pues les recomiendo a todos que vayan y miren la tasa de retorno del banco en donde tú tienes tu dinero que normalmente mínimo mínimo es de un 9% de ganancia de ese retorno y a ti cuánto te están pagando 0.001% o sea es una cosa ridícula es un abuso una falta de respeto y esta plataforma Celsius está diciendo bueno por lo menos te pago un 7.1% no te pago el 9% pero te pago un 7.1% es un nivel de ganancia porque tú le estás dejando todo tu dinero para que ellos hagan lo que quieran hacen inversiones se lo prestan y a las tarjetas de crédito le cobran un 20 24% de interés y tú no recibes nada a cambio entonces es como cambiar la película financiera de forma más descentralizada y en la que tú también puedas obtener mejores niveles de retorno entonces eso fue lo que me ha parecido muy interesante y como te digo pues yo veo entonces esas dos hojas de ruta ahí uno en el tema tecnológico desarrollo de killers apps de mejores aplicaciones para que cada vez las personas se involucren más desde sus celulares o desde sus tablets con el tema de blockchain y por el otro lado pues ese tema financiero que va hacia esa línea de libertad financiera porque históricamente nos hemos estado quejando de la falta de libertad del control financiero bueno aquí está aquí está la oportunidad para que cada vez podamos ser nos estemos quitando esas cadenas y podamos ser mucho más libres de los abusos del gobierno y de los bancos pues muy interesante lo de Cersu lo voy a hacer un bitazo bastante amplio para enterarme igual que tú porque realmente lo que has contado es realmente muy interesante sí no es aquí en Europa la plataforma que está digamos llevándose el gato al agua poco a poco es Jota pero no termina de despegar vamos a ver si con los cambios internos que había hace poco relanzan el proyecto porque realmente inicialmente era algo muy interesante y tenía toda la grande industria alemana detrás incluso el gobierno alemán detrás desarrollando en Jota puede ser la sorpresa de 2020 pero hay que ver qué producto vas a sacar y para dónde vas a ir porque si no hay producto no hay proyecto o sea al final todo es lo mismo Fernando la verdad pues te agradezco muchísimo esta oportunidad esta invitación a tu comunidad de territorio Bitcoin pues como siempre hemos hablado pues la idea es siempre estar creando comunidad y creo que esto es una oportunidad enorme para eso y bueno sí como tú dices espero que esta no sea la última la única oportunidad ahí estaremos entonces en contacto para pues cada vez más estar dándole mucha información y mucho análisis a nuestras dos comunidades muchas gracias Teiber por compartir con nuestros oyentes también este ratito tan agradable y sobre todo interesante información sin sin miramiento de ningún tipo sin límites que es lo que importa y lo que dijimos las sinergias siempre son mejores que los enfrentamientos así es si todos nos lleváramos igual de bien en un digamos mercado tan pequeñito como es el de los podcast y el de los youtubers relacionados con criptomonedas digamos que la expansión y el conocimiento será muy superior al que es pero bueno mientras estemos nosotros que no miramos por nuestro ombligo sino que miramos por ayudarnos quien quiera sumarse a esta ayuda nosotros estamos abiertos de brazos a recoger cualquier ayuda de cualquier persona claro vamos todos en el mismo barco realmente así es muchas gracias muchas gracias David y nos vemos en Telegram en el canal Invemania en Telegram así es bueno muchas gracias Fernando hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Chau.